Ocho pruebas, ocho personas detenidas y mucho más. Ocho detenidos, ocho testigos. Pero, ¿qué les parece si recordamos el caso que involucra precisamente al robo de esta movilidad? Este es el primer dato que hemos podido obtener con la marcación de una góndola número 16. Aquí muestra todo el detalle. Del historial. Del historial, del movimiento y cuántos kilómetros se ha movido. En este domicilio fue donde le sustrajeron el GPS. Y esto es lo que ha sucedido en el transcurso de las horas que actuó el equipo de prensa. Porque al día investiga. Acá en este garaje es donde reportan en mi GPS que ingresa mi carro de retro. Ese es mi vehículo. Nos han sustraído la movilidad. Yo lo puedo ver por los colores y por lo que no tienen iluminaria. A las ocho de la mañana, en la ciudad de La Paz, roban un vehículo y traen hasta este lugar. Es precisamente en la zona de San Juan 1, en la ciudad de El Alto. El GPS registra a las 9.45, su última ubicación. Pero hasta ahí, porque ya lo habían extraído ya el GPS para poder rastrear. Este es su GPS. Ese es mi GPS. ¿Dónde encontraron y quién encontró esto? Esto encontró uno de mis amigos en otro sector que está más o menos a la altura de Camino Alaja. Es las 9.43 minutos cuando cierran la puerta. ¿Cuánto tiempo permanece? Vamos a observar. 19 minutos después, nuevamente su vehículo vuelve a salir del lugar. Exacto. Usted no tiene dudas, es su vehículo. Exacto, no tengo dudas, es mi vehículo. Seguimos tocando y nadie nos atiende. ¿Don Johnny? Sí, sí, don John, don John. Le comento que me han avisado a la altura de San Roque, a la iglesia de San Roque. Hay que encontrar un minibús parecido a las características de mi minibús. Por favor, no sé si me puede ayudar. Acá está, el vehículo de Don Johnny, que fue robado esta mañana, cerca de las 8 de la mañana, en cercanías de la terminal de buses. Este vehículo, que fue robado en la ciudad de La Paz, fue traído hasta la ciudad de El Alto. La verdad me siento feliz por haberlo encontrado en mi autito. Gracias, nuevamente, y gracias al canal también que me ha podido apoyar, en realidad a usted, que me ha, en todo momento, desde un principio me ha colaborado. Le quedo muy agradecido, mi familia, y bueno, un poco, un poco amargado tal vez por lo que me ha pasado. Bueno, toda una investigación que se ha generado la pasada semana. Y, por supuesto, hay contento, hasta ese momento, con los propietarios que dijeron, encontramos el vehículo. Pero ha habido ocho días de amargura y de desesperación de en medio, ¿no es cierto?, para que ellos puedan tener bien sus manos el vehículo. Bueno, contamos esta historia con un desenlace que, por supuesto, favorece a los propietarios. Hoy hemos hecho el seguimiento como siempre lo hace alguien que investiga, Gerardo. ¿Qué dice la policía? Bueno, quieres escuchar lo que dice la policía, qué dice la fiscalía, qué hicieron, y qué hicimos en realidad para concluir esta primera etapa sobre la recuperación de este vehículo. Le contamos a continuación. Muchas gracias a la prensa, al Canal 5. Pueden ingresar nuevamente a su vehículo, Don Johnny. Sí, está. No, gracias. Hemos llegado nuevamente acá al Ministerio Público en la Ciudad de La Paz. Hay buenas noticias dentro del caso que se ha presentado hace ocho días en el tema del robo del minibus. Y, por supuesto, está Don Johnny acá saliendo. Don Johnny, hay buenas noticias. Sí, señor periodista, muchas gracias. Acabo de recibir mi resolución para recoger mi auto. Muy contento acá con mi esposa. ¿Felices? Sí, sí, sí. Muy bien, entonces, acá está. Tenemos la resolución y con esto nos vamos en busca del auto. Tiempo récord en realidad para poder recuperar un vehículo, hacer los trámites y entregar a su propietario. Sí, en este caso hay que entender que cada caso tiene sus particularidades y sus peculiaridades. En el ámbito de la investigación hemos acelerado esta situación porque gracias al trabajo del grupo de inteligencia y apoyo de la oficina regional del alto se ha podido recuperar el vehículo. Y luego ya solamente ha sido seguir el trasto administrativo legal con el Ministerio Público para que se pueda devolver el vehículo a su propietario. La colaboración ha sido extensa, principalmente de usted y de la prensa, también que me ha colaborado en todo momento. Y la ayuda también de acá del señor coronel, del coronel Vidal, que también ha puesto las manos también ahí. Entonces, pues hoy me siento muy feliz de haber recuperado mi herramienta. Como dice, una semana ha sido de mucha preocupación. Agradezco al coronel Vidal, muchas gracias. A la prensa, al Canal 5 y a todos los familiares que nos han apoyado, nos han dado hasta este momento ánimo. Muchas gracias. Ya tenemos las llaves, don Johnny. Vamos a desprecintar el auto, a ver, vamos acá, porque está todavía con precinto el vehículo después de la inspección que ha hecho la policía boliviana para que todo esté en realidad en regla. Y bueno, estas puertas nuevamente se van a volver a abrir. Puede abrir y usted puede ingresar nuevamente a su vehículo, don Johnny. Lo tengo ya, mi movilidad. Gracias, don John. Gracias a ustedes por haberme ayudado. Estoy feliz. Nunca los olvidaré. Muchas gracias, muchas gracias. Y el canal es en la foto, sí, Iván. Bueno, ¿qué les parece? Qué tranquilidad ya para el señor, ¿no? Pero, mira, han sido solamente ocho días. Ese era el dato. Podría.